¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando súper bien, esperenme, ahí está, nos encontramos con Jeve Diego, di hola Dieguín, ¿cómo estás Diego? Hola, ¿bien? Bien, bien ahí, pasándola dijo aquel. Y bienvenidos al cuarto capítulo de Cube Survival, esto es algo nuevo, vamos a intentar hacerlo entre dos, no creo que sea serie y que la serie ya sea de dos, en primera porque Diego es un señor ocupado que nunca tiene tiempo. No mames, tú no me dices cuándo, tengo todo el tiempo del mundo. Alguien me habla por Facebook, no puedo ver, ni modo, bueno ya voy a abrir mi página de Facebook gente, así que ahí luego se las paso, bueno, nos encontramos aquí y tenemos que hacer los retos, déjenme ahora, no, no, uno de los retos es hacer galletas, ¿sabes hacer galletas Diego? No. No. ¿Me puedes hacer un favor? No. Soy un hombre ocupado. Necesitamos leches. A ver, toma güey, toma, ahí está. Espérame, voy a buscar cómo hacer galletas. Galletas, exacto, para mí. Bueno gente, yo voy a hacer tablones, me creen que iba a explorar, ¿cómo se dice? Las, ah, me hablan, aquí iba a explorar los otros cubos, yo creo que es lo que haremos el día de hoy, pero vamos a darle esto a Diego, para que no esté de joto, haciéndose puñetas. Y este, vamos a hacer unos. Ay, sí, aquí ando. Ay, chiquis, ok. Y ya se como, con trigo y chocolate. Pero, cacao, necesitamos leche, ¿no? Ay, no mames, tampoco sabes cómo craftear el cacao. No, ¿cómo se craftea el cacao? Pues el cacao, ahí sí. El cacao se obtiene de, aquí lo encuentro, aquí lo tengo. Sí, pero tenés semillas de cacao. ¿Cómo se hace el cacao? No tenés cacao. ¿Cómo se hace el cacao? No, dice cacao. Sí, no mames, pero son semillas. Y aquí, aquí según esta imagen muestra que no son semillas las que tenés que poner, sino que muestra una masa café. Alá, a ver, tengo trigo. ¿Y cómo se hace el café? Bueno, con el café, ¿cómo se hace la masa esa? Ah, no, dos novatos en Minecraft. Uy, tengo una espada. ¿A quién puedo matar? No vas a pegar, motherfucker. No quitaste el pvp, ¿te acuerdo? Dijiste que no te ibas a poner porque iba a... A ver, primero los creeper... No jodas, güey, nos van a arruinar el mapa. Mira, ahí vienen las arañas, de una en una. No, güey, donde se te ocurra pegarme, fuck you. No te puedo pegar. No te vale. ¡No, me caí, güey! ¡Me caí! ¡Me quemaste, güey! ¡No! ¡Está en el creeper! ¡No! ¿Me moriste, no? Sí. Ok, what the fuck Vamos al respawn Güey, ya desmadré el mafa Exacto, yo lo iba a desmadrer, ¿no? Ok, según acá mi compañero Fuck you Bueno, lo bueno es que Yo quiero intentar algo Allá voy Le caíste encima a un esquema Sí, ya sé, esa era la idea Ya lo maté El zombie de atrás, el zombie de atrás No manches, ¿qué chino está rompiendo el vidrio? Ah, esa perra, güey Ahora ya spawnean en cualquier lado, ¿verdad? Sí Antes spawneaban, este, ¿cómo se dice? En las casas, ¿no? En la jungla Miren, pues aquí ya estuve, este es el bioma del agua Aquí como que X No hay bronca, hay que ir al otro bioma Como te das cuenta, ya parché acá Sí, lo vi en tu video Lo vi en tu video Lo que no me acuerdo es cómo Te caíste, pendejo Lo que no me acuerdo es cómo le hice para bajar la vez pasada Ah, ya me volvió a matar No mames, ¿es en serio? Really? Ok, estamos muriendo demasiado Muere, muere No manches, reaparecí fuera de... Del mapa Aquí está Ok, ya hemos vuelto a aparecer por segunda vez Hay un esqueleto arriba quemándose de mi casa Que uno, piche oveja a punto de morir Un enderman Que se fue, espero no me ataque Por la espalda del puto Son bien putos Eh, pues vamos al otro bioma, ¿no? Digo, al otro cubo, al de abajo Yo me tiro No, no mames No mames, te matas Eh, no sé Creo que no Tú tiendes a morirte mucho, ¿verdad? Sí, pero eso te lo voy a dejar en el cofre de ahí arriba Yo soy organizado Eh, nomás El problema es si te vas y te las llevas Ahí va a ser la bronca ¡No! Ah, no me maté Oh, señor Creeper Ah, se cayó Ah, pendejo Ah, se volvió a caer Ah, pendejo Ah, fuck, eso es lo malo de grabar Ah, no me meto teclado Mierda Es que tengo que presionar Volviste a matar el Creeper, güey Eh, no sé, mamón Ya llevas dos Creepers Perdón, soy muy noob Y aquí tengo una mesa de crafteo No sé por qué ¿Cómo llevaste hasta abajo? Eh... ¿Me he hecho un brinco? No, este... Acá están las escaleras ¿Dónde? Ahorita subo por ellas Para que las veas ¿Qué pedo? Tengo mucha estupidez aquí Ah, fucky Por acá Ah, miras ¿Aca estoy? Te miro No me miras Estoy aquí abajo Ah, bien, ya te vi Acá Pero no veo las escaleras ¿Dónde? Aquí, donde voy subiendo, güey Ah, ya, 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 las vi Ay, no mames Fuck you Sí dejaste mis cosas, ¿verdad? Sí Mis cosas yo las encontré, puto Ah, fucky Aquí no es cacao, güey Pero quiero ver el cacao que tienes Te volviste a caer, güey ¿Te volviste a caer? Sí, mo Güey, escucho un esqueleto, güey Es el mío cayendo No, mames Me caí Ah, pish esqueleto, güey Me va a matar Pish esqueleto, fuck you, güey Ah, tengo zanahorias Ya chingué Déjame nos curamos, gente Este va a ser de esos capítulos En los que no avanzamos nada, güey Exacto Ahí está Checaron Qué técnica, gente Ah, cayó otro pish esqueleto Ya avanzaremos algún día Ah, miren, no Qué técnica, gente Y acá hay una cabeza de creeper No sé si ese sea un... Y aquí hay vacas para sacar leche Mames, ¿cómo bajo por las escaleras? Esas culeras No tengo ni puta idea, güey A ver, ¿qué podemos tirar? Vamos a cagarnos esta pala ¿Dónde estás, amigo? Ahí está, ya se acabó Perdido en el espacio, compañero Hola, hola, amigo Estoy entre un montón de lianas, ovejas Uy, no, ¿qué es ahí? ¿Qué? Ah, es una nube ¿Dónde? Yo creí que era un hueco Aquí hay una nube Se está yendo Nube, no te vayas Yo no veo nada Ah, es que tengo las nubes desactivadas Ah, mira, aquí hay una cabeza de creeper, güey No sé si sea un reto La neta, no me acuerdo ¿Dónde? Acá, ¿cómo se quitan las cabezas de creeper, güey? ¿Con picos? Pues con la mano Es que está como duro, güey O sea, me parece como un objeto Como si fuera roca, mira ¿Qué me quitó? Cabeza de creeper, ya la quité ¿Me la podré poner? No sé, yo voy a buscar un cofre ¿Qué es eso? Diego ¿Qué? Es un creeper Toma Pero no te puedo pegar Pa' que tengas skin ¿Dónde está? Eh Ya tengo skin, mira Es lo que veo Ya tienes skin Ya no soy piraña Ya no eres piraña, compañero No, tú no eres piraña Hala Ya sabes cómo hacerle para Mientras no tienes Minecraft gratis Mientras tienes el Minecraft gratis Te pones una cabeza de creeper, güey Ya O un esqueleto O de un esqueleto Y aparentas tener skin, güey Bueno, ahora Yo creo que el reto va a ser bajar, güey A la siguiente A ver, voy a echar un brinco Chingue su madre No, así me maté, güey Vamos a hacer algo más inteligente ¿Hacer una escalera? No Tengo muchísimas estupideces, güey Creo que es con leche y cacao que se hace la masa, güey O a lo mejor se... Las semillas de cacao se hornean Oh, sí, se podrían hornear No, es tan mala idea Podría ser, a lo mejor No No es así Ay, gente No sé qué hacer ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? Dice la ventana más chica, gente Por eso ya es que no va a dar tanto lag Aunque ahorita me corre a menos frames por segundo No se puede hacer lo que yo quería hacer ¿Qué querías hacer? Hacer con agua la bajada ¿Traes cubeta? No No, yo lo que pensaba hacer era una... ¿Romper? Del agua, ajá Romper un cubo de los que está para abajo Romper cubos para abajo donde estaba el agua Para llegar así con el agua Tengo un diamante, güey Cacao, fortuna, güey, chinga Pero veo que no están abajo exactamente las... A ver, déjenme dejar de perder el tiempo Y ahorita regresen Cada gente estamos de regreso ¡Auch! Y ya chequé los retos Ya los pude abrir Este es que los tenía cerrados Y ok El siguiente es Find cocoa beans and make some cookies Hay que crear galletas Pero como ninguno de los dos tenemos Somos chefs natos No sabemos ni qué pedo El que sigue es Encuentra tres esmeraldas Así que, Diego, yo creo que nos vamos a tener que poner a minar, güey Ok ¿O quieres que bajemos? Bueno, voy a romper por aquí, güey Porque me da fuego, la neta Ay, no tengo... Y no tengo de hierro, güey Déjame, güey ¿Trajiste la cocoa? ¿La cocoa? ¿Cacao? ¿O cacao eso? ¿Chocolate es lo mismo? Ahí está ¿Sí la trajiste? Sí, está atrás de ti ¿Ya la agarraste? Sí ¿Tienes... Ajá ¿La caña? ¿O cómo se llama eso? ¿Cuál caña? ¡Ah! No me di cuenta de que se había caído La que se decía una en la arena ¿Cómo se llama esa? Caña de azúcar Ajá, eso Sí, sí tengo Pero aquí no, güey Ah, sí, sí tengo, de hecho No, me caí otra vez Pendejo Déjame tapo, güey No sea la de malas Nos vamos a estar cayendo cada rato Entonces, ¿qué digo? ¿Te animas a continuar la serie conmigo? Yo sé Chiqui Baby Chiqui Baby No sé suscrips Suscrips Es que todavía no tengo manera de llamarle A mi público o audiencia Como se quiera llamar Pues yo les digo, gente ¿Ustedes qué dicen, gente? ¿O banda? ¿Qué les agrada? ¿Quieren que Diego haga la serie? Déjenlo en los comentarios Y si no, fuck you La chingada me va a mandar Fuck you No tienes caña de azúcar, no mamás Acá la tengo yo en las manos, güey No seas pendejo Aquí está Ya quité yo de aquí, no mamás No te voy a esperar todo el día Ay, soy un hombro ocupado, ¿sabes? Ah, güey Exactamente ¿Sabes qué? Péscame esta, si no, por favor Toma, güey ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me diste? Esto y esto Hazte una caña de pescar ¿Para qué quiero una caña de pescar? Para que nos consigas de comer, güey Porque esto de la minigranja No está dando frutos Déjame te digo No, minigranja A la verga ¿Dónde está el hierro, güey? No, no sé cómo se craftea Imagínatela, güey No cabe No hay de otra, güey Ok, me lo imaginé Típico que te la tienes que ir Chiguitas Ya hice un pico de hierro Y vamos Vamos a subir mi pendejo Para hacer una caña Ah, me faltó poquito, güey Para llegar Fuck A lo mejor eso puede ser Una manera de subir Aunque sí te tardas más Al llegar otra vez acá Pero bueno Ok, déjame le bajo la música Porque ahora sí Este Ah, puta música Sonidos, música Porque ahora sí Este ¿Cómo se dice? Se me estaba ocurriendo Una forma Ay, no De craftear Ajá El cacao Ay, güey ¿Tienes más o solo eso? O sea Ah, la verga, güey ¿La masa de cacao? ¿Solo esos seis tienes? Sí Es que estos son Cacao Cacao Pues búscalo en Google, güey ¿Pero dónde ¿Dónde encontraste el cacao? Eh, en los árboles, güey Ah, la verdad me voy a buscar En todos los árboles No, no hay árboles No, no, no Este, pero en lo de la jungla Ahí en la jungla, güey Porque esos crecen En árboles de jungla Güey, tengo tanta madera Desperticio de tanto Pinche mineral A ver Pues aquí lloro, gente Tenemos que encontrar tres Ah, la mierda Esto va a ser un puto problema Porque literalmente Para acá Cubo que avance, güey Sí, güey No, no Fuck you A ver, esperen Ahorita Necesito ver algo Definitivamente No, yo creo, gente Que vamos a tener que Cabar desde en medio ¿Estás grabando tú, Diego? No, yo no No, me preguntaba Estaría chido Si quieres grabar Ah, pero Como sería una media serie A medias, ¿no? Una serie a medias Sí, porque ya está comenzando Eso no me importa Ah, sí tenía pico de hierro Oh, ya, ya, ya Qué pendejo Estoy bien distraído Disculpen, gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si logro hacer Tu retito de las galletas Típico reto Típico reto imposible De las galletas No, no, mami No sale según el crafteo De Google Google es una porquería No lo usen ¿Cómo es el crafteo? Es poniendo seis Se pone seis Las seis semillas Te sale una No, mames Va a tardar un huevo aquí, gente Una barra de chocolate Si tú ya con la barra de chocolate Podías Pero búscalo para la 7.2, güey 1.7.2 A la verga Ya están spawneando Madres A la verga Ahí abajo Hay un putero De mamadas A la verga Abajo Hay un putero De mamadas, güey Arriba, abajo Tengo ganas de llegarle Modo sniper ¿Qué es el creeper? ¿El mismo? No, este es el mismo Ay, ay Oh, fuck No, me volvi a tirar Fuck No, mames Esto es horrible, gente No, que somos unos inútiles, güey Ay, me volvi a caer Es en serio What the fuck What the fuck Ok ¿Qué onda, señor creeper? O estuve cerca De atinar Como era la La caña de pescar Chinga ¿Qué hago? A ver Vamos a poner Este mineral de oro Ahí Yo creo que tenemos Que apurarnos, güey Y dejar de perder El tiempo Sí, sí Yo ando Ando intentando Hacer galletas Ala Me volvi a caer, güey Puta madre Me cago en ellos Bueno, si Si intento Vamos a intentar Algo Extraño A ver si funciona No, no funciona No, mames Hay muchos creepers Eso es un problema Vamos a dejar esto aquí ¿Y dónde quieres que pesque? No, mames En el bioma del lago, güey Ay, Manuel Guaso Aquí tienen más Cacao A huevo, gente ¿Vieron qué pedo? No, mames, güey Aquí en la jungla Hay un desmay Hay una fiesta, güey Necesito ayuda Se armó No, chingos No, no cocines No, no cocines No, mi vida No Muerte Piches zombie Ay, me van a matar, güey Me van a matar Tu vida no es tan importante Como el cacao, güey No, creeper Pero estás en agua, güey Te la pelas Me hizo Me mató, güey ¿En cuál estás? En el de la jungla, güey Ya voy para allá Güey, ya morí, güey ¿Qué chingos vas? Vente, vente Vente, araña, culera Uf, si me asiste y me tiró Si me asiste y me tiró Te caíste No, no, me tiré, me tiré Como que está mal producida Mi escalera, güey A la de Tengo A huevo, sí, tengo Vamos, gente Échenme, porra Sí se puede Como yo estoy pescando En un pedazo de agua Donde no hay nada O sea ¿Tú andas abajo? Sí, güey A la mierda ¿Cómo subo, güey? Güey, no pinches escaleras Improvisadas, güey No, mames Ya destruimos todo esto, güey Ya lo destruí No, mames Ya lo destruí Cállate, cállate Tú di que fuimos Que fuimos los dos, güey Tú di que fuimos los dos ¡No! 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 Me caí de nuevo, güey No, mames No, mames Qué pedo Ya tenemos que hacer algo En este pinche capítulo de mierda No hemos avanzado, nada Luego ya me voy a comprar Otro pinche disco duro, güey No, mames No, mames La, la, la La caña de pescar Atraviesa el vidrio ¿Qué? Atraviesa el vidrio, mira ¿Lo viste? Mira Cuando miras ¿Dónde? Es la caña que tengo de radio No Es un palo, güey Es la caña de pescar Ah, de pescar Es que me confundo, güey Ayúdame a Yo creo que vas a necesitar que me ayudes a No, mames Quitaste todos los árboles No todos No todos Todos los que estaban ahí nomás Ya abrí el pinche bioma Chingue su madre ¿Por qué? Pues porque yo lo Aquí nunca voy a poder pescar nada No hay nada, no, mames No, güey Quiero que me ayudes a ¿Dónde estás? No te veo Acá, acá, acá en una esquina, güey Busca mi nombre, güey Aquí estoy Abajo Atrás 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 Mira, aquí está la nueva escalera, güey ¿Crees que sobrevivamos y les caemos encima? No Nos vamos a ¿Te digo algo? ¿Qué? Nos vamos a meter un buen putazo Ah, sí sobreviví Ah, ah, ah Yo tengo dos corazones y medio No Ya pasó, sobrevivo No, mames Quitate pinche nube Casi no miro Ahí estamos Nube yo por eso las desactive, güey Ah, pinche zombie ¿Quieres entrar a mi territorio? Mi casa, mis reglas, puto Oh, experiencia acá al cielo No, no se va Experiencia Experiencia No, mames Qué buen madrazo me metí Sí, mi No, ay No, no Tienes escaleras y te tiras No seas, mamón ¿Sabes qué, güey? En el próximo capítulo Hay que hacer una manera de Alame a pinche zombie En el spawn Ah, fuck you Fuck you, zombie Yo creo que hay que hacer una puerta, güey Vamos a ver Me la rifo Tirándome Adelante, nigga Ven, déjenme Ah, no se puede Ahí está Déjenme Quito todo esto No, yo morí al caer No, no sé Tenemos una vaca en nuestra casa Espero que no se coman nuestras cosas ¿Sí se guardaron tus cosas? Está la vaca Sí Está en la mina, güey Es que la vaca La vaca tiene ganas Yo voy para ti, vaca Y cerdo también Oye, aquí hay una Una fiesta Orgía de animales Típicas orgías Ahora qué raro que hablas, güey Que tantos videos Ah, sí Estamos aquí Jugando No, no No, no No Qué pedo con esta mina llena de animales No mames ¿Sabes qué, güey? Vamos a dejar este capítulo hasta aquí Nos vemos en la próxima, ¿vale? Ya tiene un buen Está divertido Ya tiene un buen tiempo esto, güey Y en la próxima sí ya nos organizamos bien, ¿vale? Espero que les haya gustado Yo fui a Manuel Guaso Díganme en la parte de abajo Si quieren que continuemos la serie de esta manera Y nos vemos en la próxima Qué pedo Nunca vamos a acabar esta serie, güey Adiós Adiós